Seguro cuando piensas en Cusco, piensas en esto, en esto o en esto, pero hay otra realidad que no conocen o seguramente no quieren ver los turistas, que casi la mitad de la región no tiene acceso a servicios esenciales. Con servicios esenciales me refiero al acceso a agua potable, al desagüe y a la electricidad. Dentro de la región Cusco hay distritos como Megantoni, donde solo el 3% de la población tiene acceso a servicios básicos. ¿De qué les sirve a los cusqueños estar tan cerca de una maravilla del mundo cuando muchos no tienen acceso a servicios básicos? Esta es una de las brechas que niega derechos a los peruanos y fomenta la desigualdad. ¿Por qué un niño que no tiene luz no puede estudiar igual que uno que sí la tenga y por lo tanto no tendrá las mismas oportunidades? Ahora bien, imagina que quieres llevar electricidad a estas zonas. Allí nos topamos con otra brecha que aumenta la desigualdad en el Perú, la falta de infraestructura. Cusco es el departamento peruano con el mayor número de obras paralizadas, por motivos como falta de liquidez, incumplimiento de contrato y problemas con la disponibilidad de terrenos. Las autoridades regionales culpan al Estado peruano y denuncian que son la centralización y la burocracia lo que impide cerrar estas brechas y fomentar el crecimiento y desarrollo de sus habitantes. ¿Y tú, opinas lo mismo?